Hola a todos, son su grupo Adonai, junto con nuestros hermanos, los de la gracia. Este canto trata sobre cómo Jesucristo vino a transformar nuestras vidas, nos hizo personas nuevas, amén. Se llama John que dice más o menos. Yo caminaba como los carros, con mucha velocidad, con gasolina de todas marcas, no me importaba la calidad. Tiraba humo de día y de noche, se molestaba la obesidad, y mi motor se fue desvielando, y ya no quiso más caminar. El John que, el John que gritaba en mis amigos, el John que, el John que acaba de llegar. El John que, el John que gritaba en mis amigos, no camina para adelante ni camina para atrás. El John que, el John que gritaba en mis amigos, el John que, el John que acaba de llegar. El John que, el John que gritaba en mis amigos, no camina para adelante ni camina para atrás. ¡Eso! ¡Sale dice! ¡Gósate! ¡Aladle! Porque si no, te secas. Y un cristiano de una iglesia, se llama Pentecostés. Me dijo Cristo es especialista, no hay imposibles para él. A los motores que no caminan, con su evidencia los hace andar. Me dijo Cristo es profesional, es un mecánico general. Aprieta, atornillas, te pone balatas, te ceba el aceite, hace alineación. Te cambia el aceite, te cambia las llantas, manilla, te apinta y te hace lo mejor. El John que, el John que grita en mis amigos, el John que, el John que acaba de llegar. El John que, el John que grita en mis amigos, no camina para adelante ni camina para atrás. El John que, el John que grita en mis amigos, no camina para atrás. Y alándula. Que los bendiga.